muy buenas tardes y bienvenidos al canal del ingeniero aduanero hoy con las noticias del suroccidente colombiano bueno en esta ocasión vamos a hablar del discurso del presidente de la república en un tema que nos atañe al sur del país y que es la construcción de la calzada de la doble calzada que se habló en el consejo de ministros el día 22 de enero de este año el consejo de extraordinario de ministros que se hizo en la ciudad de Ipiales a raíz de la emergencia que se dio el día 9 de enero por la caída de la panamericana en el sector de rosas bueno nos preocupa un poco porque cambió el discurso en su primer discurso el señor presidente habla que se va a construir la doble calzada o por lo menos dejar proyectando la doble calzada paso popayán pero en el discurso ya del 13 de marzo en el en la vereda el chontaduro en la entrega de la vía industrial de la vía provisional habla ya que la doble calzada hasta el estanquillo entonces quiero que viremos este miremos esto este estos fragmentos de estos dos vídeos de estas dos fechas que acabamos de decir para que podamos sacar una conclusión miremos y que tienen que ver con uno la construcción de la doble calzada popayán frontera esta vez esperamos que esta doble calzada sea en el sentido de que nos convertamos en verdaderos exportadores desde estas regiones agrarias hacia toda suramérica dos está en pleno proceso de diseño los ingenieros comienzan por ahí por diseñar la doble calzada hasta el estanquillo que yo sigo insistiendo por lo menos en términos de diseño debería ser hasta la frontera lo que podamos construir obviamente es más lento estas obras son traspasan los gobiernos pero deberíamos intentar que la construcción nuestra en nuestro gobierno llegue hasta el estanquillo por lo menos ya dependerá de la suerte política del país más adelante si la región del sur vuelve a poner una marca política para que los ojos del poder nacional estén aquí y no vuelva a un marginamiento como hasta ahora ha sido este es un compromiso que establecimos a partir de la emergencia es digamos uno de los frutos porque las emergencias traen sus cosas malas pero también sus cosas buenas siempre de las crisis hay que sacar lo positivo para poder saltar la crisis es lo que permite saltar hacia adelante bueno y después de haber escuchado estos dos vídeos pues saquemos conclusiones hagamos un análisis lo que se quiere es que el presidente Gustavo Petro deje los diseños por lo menos hasta Pasto y a la asignación del presupuesto pues para esto habrá que ir a tocarle las puertas a la casa de Nariño tendrán que moverse las fuerzas vivas y los líderes políticos gracias a Dios en Nariño ganó Petro creo que sería un poco más fácil que estos actores políticos llámense senadores representantes a la cámara alcaldes concejales puedan dialogar de la mejor forma para que esto se haga una realidad y así el sur tener una mayor competitividad una interconexión con el cono sur que tanta falta nos hace este ha sido un sueño por muchos años que ha sido olvidado y creería que si esto no se hace ahora ningún otro gobierno a no ser que sea de la misma tendencia nos va a alzar a ver para la ejecución de este de este tipo de obras que son unas obras que se van desarrollando a través del tiempo que son obras de largo aliento bueno te leemos escríbenos dinos que piensas del tema si y recuerda seguirnos en nuestro canal de facebook recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube en estas dos redes sociales nos encuentras como el ingeniero abonero recuerda que para nosotros es un placer informarte los pormenores de todo este tipo de temas y recuerda que te informó el ingeniero aguanero aguanero y y y y